qué rollo compitas aquí con ustedes una vez más su compa el cusín y bienvenidos a un nuevo videíto pues compitas no hay día que no se cumpla ni plazo que no se llegue o algo así va la mamada se recuerdan que les había dicho que le íbamos a hacer algo a la moto pues no me pude aguantar y ya llegó lo que ordené aquí tengo la mamalona miren aquí está y ya nos llegó esto hay que abrirlo que no es que déjenme ver si tengo el tripié porque con una mano está pelada a ver creo que ahí está enfocado esta pelada ahora si me siento como en navidad adiós a ver creo que aquí tengo la aquí tengo una navajita para abrirlo ahí está lo que quiera adentro por la pinche navaja y pues ya es obvio le vamos a cambiar no va a ser todo el mofle todo el escape pero supuestamente cambiándole este pedo del silenciador de aquí cambio un poco el ruido sin cambiarle todo toda la tubería y pues no tenía intención de cambiar toda la tubería entonces le vamos a cambiar solo eso eso que se ocupa la neta no sé qué pedo pero vamos a ver si lo podemos poner no creo que esté difícil a ver que seguir instrucciones no sé qué es esto pero les aseguro que se lo voy a poder poner creo hay que abrir todo esto no sé qué es a ver trae una abrazadera creo que esto es la punta la punta esta creo que es esta pero pero en sus doyes y no quiero que la navaja tan puerto para no según yo y creo que siren a estos perros a la madre pues te lo aprende la moto a ver cómo se oye y para empezar a armarla todo a ver qué a ver qué rollo déjenme déjenme abro aquí este pedo ahorita se las prendo pues sirven si trae como como almoflecillo yo digo que para quitar el silenciador este trae todo al parecer lo único que no veo que trae son las instrucciones a ver si ahí no vale madre pero pues no creo que tenga mucha diferencia ahorita vamos a empezar a desarmar esta para ver qué rollo entonces al parecer va a ser esto hasta aquí chale si se va a ir diferente miren le vamos a prender vamos a dar una limpiadita también a ver ahí ahí está en modo ahora la voy a poner en modo sport supuestamente abre un poco el escape ok ahí está el ruido entonces hay que echarle talacha a ver qué pedo a ver qué cambia para que no se caliente tanto el escape vamos a empezar a desarmar y a ver qué rollo chale no creo que haya pedo hay que empezar a darle pues ya mire mire un cómo se llama mire un video y creo que ya sé cómo está este pedo entonces vamos a empezar a desarmar a ver si no me me imagino que no va a estar rápido eso espero pero no tengo idea vamos a empezar a quitarla por partes ay wey no sé si se ve ahí bien el pedo a ver miren aquí está esta ya la había quitado ok disculpen me entró una llamada pero voy a empezar a quitar esta madre para ver qué pedo a ver qué pedo una de las ventajas que tengas vicio de comprar de la venta la otra moto, la moto grande esta ya la he desarmado antes con esta ya más o menos entiendo pues esta novecita los buqueletos que se ponen en las pintas y luces ahí está ahí está aire en raza la neta está pesada esta madre vamos a ver qué pedo con la otra a ver cómo le hace el ruido déjenme ver si puedo desarmarle aquí ahorita le sigo grabando para que no se les haga aburrido este pedo miren así es hasta donde va el pedo tuve que quitar el el la pinche de esta cómo en puta se llama no sé cómo se llama disculpen mis groserías el portapie el posapie lo tuve que quitar y ahorita estoy quitando esta base porque necesito sacar estos tornillos son los que detienen el morle pero están todos hasta hasta ya hasta atrás a ver este ya lo flojé no pongo total que está hasta ya el tornillo tiene que salir miren aquí está ya lo da miren si ven pega entonces voy a quitar esta base para poder sacarlo y al parecer de ahí para adelante va a estar todo fácil entonces esperemos déjenme déjenme le sigo aquí cualquier detallito le sigo grabando pues miren hasta aquí vamos ahorita tuve que quitar la tapa de aquí el asiento la tapa de aquí y al parecer tengo que quitar la tuerca esta de la horquilla para poder quitar la base y creo que ahí va a salir entonces déjenla quito a ver qué pedo espero y no la riegue y no mueve nada de lo que tenga que no tenga que mover chale hay que darle tuve que sacar el arsenal para quitarla pero al parecer ahí está miren ahí debería de salir ya si ven ahí los tornillos esos son los que hay que quitar pues creo que ya de aquí para adelante ya estuvo a ver déjenme lo quito y ahorita vemos qué rollo pues miren ya salió este pedo aquí está está pesado esta chingadera está pesado yo digo que si le va a alivianar en el peso que se va a sentir más liviana ahí está la prendemos así a ver cómo se oye pues no creo que ¿dónde está la llave? la llave se la quita acá está porque quité el asiento se va a ver cómo se oye a ver si no prende un algo del motor o algo haz un mal de que recio no 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 chinguen se oye muy feo se oye bien recio pues ahora hay que empezar a armar a ver qué rollo déjenme voy a poner aquí como una 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 cámara rápida a ver si para armar miren al último creí que iba a estar más fácil ya la puse nomás que rompí un resorte de estos a ver cómo se prende el flash ahí está rompí un resorte de estos y voy a ver pues ya creo que ya mañana pero pues ahorita ahí está puesta ya hay que prenderla a ver cómo se oye si no me gusta le vamos a volver a poner el original ahí está yo tampoco lo he escuchado la verga ahí se oye bien recio ya porque ya es noche chale se oye bien recio la we necesito que la larga en la calle a ver qué pedo por lo bueno que aquí tengo todo lo original si no me gusta se lo voy a cambiar pues necesito necesito correrla para ver cómo se oye porque aquí pues le hace eco la camioneta y todo pero ya dejen la armo y a ver si ahorita me da chanza de darme una vueltilla en la calle a ver qué pedo hay que armar miren ya la moví para acá aquí hay poquita más luz y ya está todo el pedo ahí armado ya no me voy a pasar a echarme un shower para ir a calarla el único pedo que no me ha llegado la la base del casco para la gopro como quiera ya mañana que amanezca les grabo les grabo ya bien el pedo pero si se oye si me gusta como se oye pero necesito necesito darle calarla a ver darle y calarla y luego me gusta que le quite mucho peso me imagino que va a estar todavía más livianita eso está chido hay que ver déjame me cambio para sacarla a ver qué pedo no me me lejos me sé me 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 Pues ayer en la noche Se nos oscureció muy pronto Pero si Si la calé y todo el pedo Lo único que les digo todavía no puedo No puedo montar la GoPro En el casco pero Si me gustó Si me gustó como se oye No se oye fuerte Bueno si se oye fuerte Pero no se oye exagerado Se oye con madres Que les voy a enseñar para que vean como quedó al último Miren Y si se le Si se le quitó algo de Algo de peso La neta que si me Si me gustó el resultado La neta Se ve un poquito más Un poquito más limpio el pedo Miren que chulada Y nomás Creo que Creo que mañana Creo que me llega La esa madre para Para montar la cámara En el En el casco Y ya para hacerle unas tomas Ahí también Y se las metemos al video Va a ser un video Tres días Y pues No hay pedo Ahí nomás Hay que hacerle Las Las mamalonas Para que Vean como quedó El jalecito Ahorita la prendo Y ya para vamos a aprender esta ya no está la troca atrás entonces si se va a oír un poco más natural sin el eco hasta que siempre me gustó cuando se va oír ya les digo ya cuando quede la cámara montada le saco unas tomitas en la calle para que la escuchen no se oye tan 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 feo pues se oye bien me gustó y pues ya no más que esté ese pedo para terminar el video ya hoy es otro día como se puede ver con todo oscuro y ya por fin nos llegó la esa madre para montarlo en el para montar la gopro en el casco y pues aquí está la mamalona vamos a darnos una vuelta para ver cómo se escucha pues yo ya la escuché pero el casco quieran o no si te aísla un poco el ruido entonces vamos a ir a ver a darnos una vuelta a ver si sale la vuelta aquí a la colonia a ver qué rollo o a ver dónde le doy un ratillo nomás estoy esperando la mamalona a ver qué tal salen las tomas con la con la gopro raza que listarnos y vámonos qué tal salen los qué tal la La Paz ¡Suscríbete al canal! 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 Espero y si haga justificación Pues saluditos para todos raza Que tengan un excelente día Pásensela chingón Gracias a todos por el apoyo Espero les haya gustado el videito Recuerden, suscríbanse Dejen like, comenten Todas esas mamadas Y aquí andamos a la orden raza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!